Las personas solitarias a menudo tienen habilidades y talentos especiales. Y es que funcionan de forma diferente a los demás. Así que, solo los solitarios orgullosos entendemos estas cosas a la perfección. 1. Estar rodeado de gente te agota. No digo que de vez en cuando no disfrutes de ir a una fiesta o reunión. Pero todos los fines de semana, ni soñar. 2. Cuando estás con otros sientes que no eres tú mismo del todo. Cuando estás sola eres tu versión más auténtica y cuando estás con otros sientes que tienes que comportarte, y dejas de ser tú misma. 3. Si no es para decir algo importante, prefieres el silencio. Si eres un solitario probablemente no entiendas a esas personas que hablan hasta por los codos. Para ti el silencio es valioso. 4. Y si no tiene algo importante que decir, prefieres callar. 4. Prefieres un buen libro a una buena compañía. Claro que hay días en los que tienes ganas de socializar. Pero la mayoría de los días, si te preguntan si prefieres tener un buen libro o una buena compañía, te inclinarás sin dudarlo por la primera opción. 5. Tienes un lugar especial para desconectarte de todos. 6. Las personas solitarias somos animales de costumbres también, después de todo. 7. Y aunque nuestras costumbres no incluyan socializar con otros seres humanos, si solemos tener un lugar favorito donde nos gusta estar solas. 7. Ir de compras en el horario o día menos concurrido. 8. Ya sabemos qué días y qué horarios del centro comercial son los menos concurridos. 9. Solo vamos en esos momentos, y nos damos cuenta cuando nos pasamos de hora porque para seguir caminando tenemos que esquivar personas. 10. No te asusta emprender aventuras en soledad. 11. Sabes lo que es cenar solo, ir al cine solo, salir de vacaciones solo. 8. Vives una vida libre, pero prefieres que nadie se entere. 11. Mientras tus amigos te miran con compasión porque estás solo, secretamente las miras con compasión cada vez que las ves corriendo de aquí para allá con los problemas de sus parejas e hijos, mientras tú te quedas tranquilo haciendo lo que se te antoja, cuando se te antoja, sin dar explicaciones a nadie. 9. Buscar los sitios más escondidos o con menos personas en un restaurán. Lo primero que hacemos al entrar a un restaurán es buscar la mesa más alejada o donde no hayan muchas personas alrededor. De lo contrario la comida hasta podría caernos mal. 10. Leer libros o mirar películas solos, y que nadie moleste. Nada más placentero que tener una jornada entera dedicada a la lectura o a una maratón de películas. Y que a nadie se le ocurra interrumpirnos. 11. Vivir solos. Nada más lindo que vivir con la compañía de nosotros mismos. Nuestra casa, nuestras reglas. 12. Salir a caminar sin compañía. Solo nosotros podemos entender lo que significa salir a caminar solos. Es algo que muchas veces necesitamos. 13. Autocuidado intencional. Las personas solitarias suelen dedicar más tiempo y energía al autocuidado. Esto puede incluir actividades como tomar baños relajantes, hacer ejercicios de autoreflexión, practicar técnicas de relajación como la meditación o simplemente disfrutar de momentos de tranquilidad para descansar y recargar energías. 14. Disfrutar de la soledad. Por sobre todas las cosas disfrutamos de la soledad. El instante en que estamos acompañados por nosotros mismos es el que más apreciamos. 15. Evitamos cualquier lugar donde haya demasiadas personas y nos encanta sentarnos en una plaza y observar cómo todo transcurre. 16. Encontramos en nosotros mismos la mejor compañía y por eso no tememos a la soledad. ¿Con cuántos de estos hechos te identificas? 16. Encontramos en nosotros mismos la mejor compañía y por eso no tememos a la soledad.